Este es un jugo especial para aquellas personas que sufren de muchísima fatiga. Este jugo es cremoso y saciante. Es bajo en carbohidratos y da energía instantáneamente. Es una explosión nutritiva para tu organismo. Y estos son los ingredientes. Tenemos la zanahoria, que es riquísima, melocotón, almendra, leche de soya y por supuesto un poquito de agua. Saben que a mí no me gusta cocinar mucho, pero me encanta hacerme los jugos porque me quita el hambre. Y más cuando nos sentimos con mucha fatiga, es perfecto para nuestro caliente. Vamos a ponerle un poquito de la leche de soya y un poquito de agua para poderlo padecer. Ok, listos. Cualquier jugo no se puede dejar de tomar por menos de 7 días. De 7 días en adelante. Ahora sí, listo. Nos los tomamos. Biomercados, inspirados en ser bien.